Ahava bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Me llamo Ana Otero, soy la creadora y fundadora de Mary Martin Mystery School, la Escuela de Misterios de María Magdalena y estoy aquí para compartir con vosotros y vosotras la última canalización, bueno, una de las canalizaciones que he recibido de Sarathama, que es la hija de Yeshua y de María Magdalena y también un pequeño mensaje de la madre Ana, que es la abuela de Yeshua. Sarathama me regaló una serie de canalizaciones muy potentes, con una información impresionante y también visiones fuertes de la vida de María Magdalena de Yeshua, de su vida, pero visiones claras. Y es curioso porque Sarathama, siento la presencia de Sarathama muy fuerte, siento que siempre ha sido ella la que me ha llevado a su madre y Sarathama tiene una presencia de luz muy potente porque, claro, ella durante mucho tiempo, hasta hace poquito, su energía ha sido muy etérica. Aunque ella físicamente ha estado en la Tierra, su presencia no ha estado cercana a la Tierra. ¿Por qué? Porque ella es la conciencia crística, ella nació en la conciencia crística, nunca la tuvo que recibir como su madre y su padre y otros maestros y maestras que recibieron esa conciencia crística trabajando, practicando, abriéndose. Ella nació a través de este hieros damos y esa unión divina tan sacra, con lo cual, pues, ella lleva una energía, la energía del somos. Así que, cuando Sarathama aparece, cuando la canalizamos fuertemente, claro, yo casi me desmayé porque su energía es tan potente para sostenerla, tenemos que estar físicamente fuertes. Y, aunque este mensaje es para hombres y mujeres, sí voy a hablar de esta primera parte de algo que nos regala Sarathama a las mujeres, y es el despertar del arco de la Madonna. Y el despertar del arco de la Madonna es algo que ella manda como mensaje que es fundamental en las mujeres despertar y trabajar. El arco de la Madonna es por donde vamos a poder bajar los códigos de la conciencia crística, las mujeres, para activar esta conciencia en la humanidad y en los hombres. Cuando vemos las imágenes de la Virgen de la Madonna sosteniendo a su bebé de esta manera, lo que está haciendo es activando en la humanidad los códigos del arco de la Madonna. Y el arco de la Madonna es nuestro arco de luz en nuestros senos. Ella, el mensaje que me regaló, aparte de muchas meditaciones, tiene que ver con la activación de los senos, ¿no? De que esta energía es tan importante como la energía del útero, y es desde aquí donde vamos a poder activar esos códigos. Y una vez que el útero sanado, la reconexión, la purificación de nuestro útero, esa activación de esos códigos y la apertura del portal del divino femenino, toda esa energía va a penetrar nuestro útero para poder parir nuevos códigos con Gaia. Pero sobre todo este arco de la Madonna, lo que ella quiere que despertemos. Y en el arco de la Madonna, en muchas tradiciones, se llama el arco de luz, ¿no? Y en muchas tradiciones ancestrales hablan el arco de luz como un espacio donde guardamos la información sobre nuestra vida sexual, karma sexual, que está obstruyendo el corazón. Y vamos mucho más allá. O sea, el arco de la Madonna es por donde podemos expandir de una manera, llevamos aquí como si fuesen pequeños cristales. Y lo que queremos ahora es cristalizar, o sea, despertar la energía de esos cristales, que no podemos ver, pero que está allí, a través del arco de Madonna, para poder realmente abrir el portal del divino femenino que está queriendo bajar a través de nosotras con esos códigos de conciencia crística. Así que el arco de la Madonna, para trabajarlo, necesitamos estar en la receptividad. Es fundamental aprender estar en energía receptiva para poder abrir energéticamente esta parte de nuestro pecho. Yo hablo mucho de la devoción, la receptividad, y en mi siguiente libro, que brevemente saldrá a la luz en forma manifestada físicamente, materialmente, habla de la práctica de la devoción como la puerta y la llave para llegar a la receptividad. La devoción despierta la fe, y la fe nos lleva, la fe en el corazón nos lleva a convertirnos en el cáliz sagrado para recibir las energías divinas. Así que el arco de la Madonna es por donde podemos activar todos, todos los códigos de la conciencia crística aquí en la humanidad. Y es a través de este arco de la Madonna, cuanto más fuertes se hacen las mujeres, también el huevo del dragón que está bajo tierra ahora pulsando fuertemente, que son los nuevos códigos de Gaia, de la matrix de Gaia, de la humanidad, podrá tener la energía suficiente para abrirse. ¿Por qué? Porque este arco de la Madonna lo que hace es elevar la vibración, elevar la vibración de la Tierra para poder sostener las nuevas energías. Y este mensaje tan, tan bonito es Karatamar, lo quiero acompañar con otro mensaje que recibía algunas semanas atrás de la madre Ana. La madre Ana la amo muchísimo, trabajo con la madre Ana para la reprogramación y la programación de ciertos códigos, ya que ella, como sacerdotisa de Ariadne Roth y entranada en Avalon, Glastonbury, en toda esa tradición, nos lleva a trabajar con energías muy, muy etéricas. Y una de las cosas de las canalizaciones que recibí de la madre Ana es el poder y viajar a ese momento, hacer como una reunión de círculo sagrado con las almas de madre y padre, de nuestros padres, para purificar cualquier tipo de karma allí o cualquier tipo de dolor. Y esto nos puede ayudar también a despertar códigos sagrados de cristalinos, de conciencia crística, y nos puede ayudar más a abrirnos a esta receptividad, porque podemos vaciar, aparte que sanamos linaje y sanamos cualquier tipo de karma que tengamos con mamá y papá. Y es tan fácil como invocar la presencia de las almas de padre y madre en círculo sagrado, incluso visualizar esa presencia, esa energía por encima del chakra, por una forma de triángulo, y trabajar con esas almas a nivel etérico para poder entender que muchas veces se habla de la familia de sangre, la familia espiritual, pues os digo una cosa, que tu familia de sangre es tu familia espiritual también. Así que ya no podemos separar, la separación ya no existe. Es muy importante empezar a mantener esas reuniones con las almas de madre y padre para entender también la geometría sagrada que hemos venido a formar y a expresar con esa unión. Así que gracias por escuchar este mensaje a lo largo de este mes, de marzo, aunque estéis escuchando este mensaje mucho más tarde, no importa porque la información es la misma y llegará cuando la necesitáis más, voy a estar compartiendo algunas meditaciones para activar el arco de la madonna y así realmente trabajar esta presencia, este mensaje tan potente que nos ha regalado Saratama. Así que vamos a finalizar este mensaje con el canto de de alaha ala elohim elah. ¡Gracias! 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 Ahava, muchísimas gracias.